Venga, pues ahora vamos a ver cómo representar en el esquema lógico esta relación que hemos pintado de azul Esta relación expresa las misiones que realizan los personajes Estas misiones pueden ser asignadas por otros personajes Y esta relación tiene atributos ¿Vale? Entonces es una relación de muchos a muchos Porque una misión pueden haberla hecho muchos personajes Un personaje, el jugador, puede haber realizado muchas misiones Y un personaje que es un NPC puede haber asignado muchas misiones ¿Vale? Entonces esta relación requiere que introduzcamos una tabla Esa tabla tendrá una clave ajena al jugador Una clave ajena al que asigna Y una clave ajena a la misión Y además tendrá los atributos de la relación Venga, pues vamos a hacerlo Aquí Entonces hemos dicho una tabla aparte Bueno, pues la voy a poner aquí, chiquitita Esta tabla aparte tendrá Una clave ajena Al que realiza la misión Otra clave ajena Al que asigna la misión Y una clave ajena a la misión Que se realiza Y además los atributos que vienen aquí Estatus y lockout ¿Vale? Entonces vamos a colocar esto así más aseadito Y pondremos los... Miren, revisaremos la tabla Y acuérdate de que las tablas que salen de relaciones Pues tenemos que ponerles la clave primaria Aquí se me quedaron las dos relaciones Una encima de la otra Entonces Voy a intentar mover una Vale, muy bien Ya la he movido Entonces voy a venir aquí A la tabla Y esta tabla En la base de datos se llama CharacterQuest Y tiene Vamos a ver Tiene El personaje que realiza la misión Que está definido así El personaje que asigna la misión Que está definido Assigner ID El ID De la misión Y Lo que nos dicen es que un personaje No puede repetir una misma misión Por lo tanto La clave primaria Está compuesta por estas dos claves ajenas El personaje Y la misión Vale Y luego teníamos dos atributos más El... No me acuerdo cuáles eran El sí Estatus Y El lockout Y bueno Pues ya lo tenemos Tenemos esta tabla Con su clave primaria Las claves ajenas Y ya está Vale Entonces Bueno No hace falta que miremos la tabla Si quieres mirarla Pues te conectas a la base de datos Y la consultas Venga Espero que te haya ayudado Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!